¿Qué hay del asunto del fin del mundo por una colisión? Ah, el asteroide todavía está un día de chocar. ¿Y? ¿Cómo decía mi sabio ancestro? ¿Cielo rojo al anochecer? Nada que temer. ¿Cielo púrpura de noche? ¿Quién tomó mi crema para los pies? ¡Necesito mi crema! El abuelo era una comadreja confundida y amargada. ¡Ja, ja! ¡Qué gracioso eres, Julián! Nah, tú eres gracioso. Relájate, hermano de otra madre felina. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta mañana, compadre! ¿Y eso qué fue? ¿Qué fue qué? ¡Ja, ja! ¡Eso! Una forma cool de saludar. Julián me ceñó, Manny. Me alegra que el apocalipsis los esté uniendo tanto. Es un buen chico, Manny. Me gusta su filosofía. Ya dale chance. Conócelo mejor. Un mamut se columpiaba junto a una fogata. Dos mamuts se columpiaban junto a una fogata. Conocerlo mejor, pero qué buena idea. Ah, sí. Ya entendí. Estuve con Julián. Tengo una idea para Morita. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hey, hermano! ¡Hola, papi hermano! ¿Quieres rockar un poco? Oye, en lugar de eso, ¿qué te parece un buen juego antes de dormir? No es cierto. ¿Quieres jugar algo conmigo? ¡Wow! ¿Cuánto es honrado multiplicado por mil? No, por un millón. Porque el resultado es lo honrado que me siento. Entonces, ¿sí o no? Sí, si quiero, es el sí más grande. Es como un sí con muchas seses. Sería algo así como... ¡Perfecto! ¡Te veré en el hielo! ¿Así? No puede ser. Oye, ¿crees estar lista para salir a deambular sola? No estaré sola. Julián estará conmigo. Claro. Pero con asteroides volando, sin un hogar en forma y ningún tipo de sistema de apoyo, ¿crees que estarás lista para... ¡Esto! ¡Soy un tierno bebécito! Imagina, estás en el bosque buscando comida y tu bebé se enferma. ¿Qué haces? ¡No! ¡Meserlo sé que se sienta peor! ¡Chin, chirín, chirín, chirín! ¡Ay, no! Ahora tu otro hijo se raspó la rodilla y tiene tapada la nariz. ¡Mami, cárgame! Ahora tus bebés están llorando. No tienes comida y de pronto te enfrentas cara a cara a una bestia rabiosa. ¡Ay, amor! ¡Ay, amor!